Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de marzo para el signo de acuario. Mi querido acuario, este mes la verdad para ti va a ser un mes pues muy de pachanga. Es un mes muy relajado, acaba de pasar tu cumpleaños, estás en tu mejor momento, estás en tu mejor etapa, gózalo, disfrútalo. Pero acuérdate que después de nuestro cumpleaños son las 52, 54 días más solares, más prolíferos de todo nuestro año. Entonces si necesitas poner un negocio, si necesitas pedir un aumento de sueldo, lo que necesites, ponte las pilas y hazlo porque vas a tener el éxito y vas a tener la bendición para lograrlo. También es un muy buen mes para casarse y o comprometerse. Perfecto y acuérdate que este es el mes de la pareja, entonces, digo, este va a ser el año de la pareja, entonces va a estar genial. Todas las cosas que tengan que ver con las relaciones de pareja van a estar muy bendecidas. En el dinero las cosas te llegan cómoda y fluidamente, el dinero te llegan manos llenas, puedes hacer lo que quieras con él. Si tienes deudas, como siempre, la recomendación es primero paga tus deudas y ya esto es cómprate todo lo que tú quieras y disfruta todo lo que te pegue la gana. Eso te va a hacer muy, muy feliz. Vas a poderte hacer muchos auto regalos y muchos auto presentes. En el trabajo las cosas están cómodas y tranquilas. Eres un signo que cuando estás de buenas eres sumamente adorable y ahorita te veo súper adorable y toda la gente está súper cool contigo. En el amor, como ya te dije, las cosas van a ir súper bien, van a rodar súper tranquilas. Mi única recomendación es, si no tienes pareja, sal mi vida. Pídele a tus amigos que te recomienden a alguien, que te contacten con alguien, porque este mes puedes terminarlo con una relación bastante bonita y formal. En la salud, cuídate de darte golpes mi vida, porque luego andas muy distraída, muy distraído y te la pasas pegándote por todas partes y con todo. En el pie, en la rodilla, en la cabeza. Ten mucho cuidado porque en una de esas pudieras hacerte un golpe que realmente sea serio y te lleve al hospital. Entonces, cuidado mi vida, dimensiona bien los espacios y todo eso para que no te vayas a hacer daño. Este mes, mi querido acuario, me gustaría mucho que tú todas las noches rezaras y encendieras una veladora por las almas que están en el purgatorio. Por todas aquellas personas que necesitan este consuelo, que se sienten solas, que no tienen nadie por quien rece por ellas. Eso te va a ayudar mucho a ti a valorar todo lo que tienes y que de pronto lo damos tan por sentado que ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos. Y también te va a ayudar a acarrearte moneda cósmica. Acuérdate que mientras más moneda cósmica tengamos, mientras más dharma tengamos, mejor nos va. Entonces, eso te va a ayudar tanto para hacer moneda cósmica como para concientizarte de todo lo que ahora tienes. Enciendes la vela, haces la oración y ya sea que si puedes dejar toda la vela solita encendida hasta que se consuma, estaría genial. Hazlo por siete ocasiones. Pueden ser velas chiquitas, de esas que duran un día prácticamente y entonces que sean siete velas. Hacerlo por siete días, ¿va? Eso te va a ayudar muchísimo. De siete a nueve días que hagas eso, te va a bendecir enormemente porque tus oraciones van a bendecir a mucha gente. Entonces, hazlo con mucho amor y hazlo con mucha fe. Bueno, si estas predicciones mes a mes te gustan, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica. Un enorme beso. Linda tarde. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. El costo de la taroterapia es de solamente $30 dólares si vives fuera de México. Si estás aquí en México, sería solamente de $300 pesos. Las formas en las que podemos tener la taroterapia pueden ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia que te tiene preocupado, por favor ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, cabaguna, arroba, hotmail.com. A este correo tú me puedes suscribir y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia. Aprovecha que está súper económico, precisamente para poder llegar a todos los bolsillos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye. Bye.